¿Qué es Wayne Douglas Johnson? ¿Qué es Wayne Douglas Johnson? Esta frase es una variación de pregunta-respuesta, un modismo de palabras que pretende hacer un juego con el público, en una pregunta, si puedes oler y el público responde a modo de coro, lo que la roca está cocinando. O también usa la frase, finale, de Rockies Comeback, y da una referencia de la ciudad donde se encuentra, comillas.